Muchísimas gracias, gracias por la invitación a una nueva edición más de los miércoles del exportador. Un espacio potente donde seguimos sumando conocimientos, experiencias, casuísticas, recomendaciones en temas importantes del comercio exterior en beneficio de toda la comunidad exportadora, importadora, los estudiantes, los empresarios y todos aquellos que están empujando por seguir internacionalizando sus emprendimientos, abriéndose más mercado. Por eso es muy importante estos espacios que podemos compartir esta información. El día de hoy me ha tocado comentarles sobre Incoters, Incoters 2020, su última versión, la versión actual. Yo quisiera empezar compartiendo una consulta. ¿Qué tienen en común un importador que ha comprado en SIF y se acaba de enterar que tiene que pagar sobre costos altísimos con el arribo de su carga a Callao? ¿Qué tiene en común con un exportador que ha invertido grandes recursos para participar en ferias o eventos internacionales y no ha podido cerrar una venta debido a que no pudo estructurar su precio de venta de exportación? ¿Qué tiene en común con aquel pricing de un operador de comercio exterior que no ha sabido identificar el requerimiento de su cliente, ya sea interno o externo? Y por eso ha hecho una mala cotización que le está generando perjuicios económicos. ¿Qué tiene en común con una empresa que está atravesando una fiscalización de aduana debido a que no ha declarado correctamente su valor utilizando el acuerdo de valoración? Entonces, puedo seguir toda la tarde colocando ejemplos, pero los primeros cuatro que he mencionado, lo que tienen en común es que no han dimensionado la importancia no solo de entender qué significa el término incotar, no han dimensionado la importancia de comprender cuáles son sus alcances, cuáles son estas recomendaciones que nos dan, pero sobre todo, qué están colocando sobre la mesa, cuáles son los riesgos a los cuales yo me voy a exponer, y cómo puedo convertir esos riesgos más bien en fortalezas dentro de mi proceso logístico, dentro de esta cadena hermosa de la distribución física internacional, dentro de esta cadena de suministro internacional. Y cómo estos incoters, conociendo esta dimensión, conociendo sus alcances, conociendo cuáles son esas tareas pendientes que me empiezan a dejar, cómo puedo yo convertirlos en fortaleza para poder dominar con precisión costos, procesos, responsables, plazos igual tiempos. Recordemos que en comercio exterior los plazos-tiempos son determinantes y van de la mano, van en sintonía con los costos. Entonces, cómo convertimos algo que tal vez se entienda muy teórico como los incoters en una herramienta que tiene que estar al alcance nuestro constantemente para hacer una exportación, para definir precios, para determinar valores a declarar ante el ente regulador, para todo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la idea es que nos vayamos con más preguntas que respuestas. Yo siempre digo, una presentación que me deja más preguntas que respuestas es una buena presentación porque me invita a expandir mi curiosidad y convertirla en conocimiento, a seguir investigando, a seguir formándome y a seguir fortaleciendo este constante aprendizaje que tengo en un mundo novedoso como el comercio exterior en el Perú. Yo siempre digo, todavía estamos en pañales para todo lo que podemos hacer. Así que vamos a hablar sobre los términos internacionales de comercio en su versión 2020. Y estos incoters tienen una finalidad, que hagamos negocios. Que hagamos negocios que sean negocios que sean negocios rentables, que sean negocios que generen nuevos negocios, que sean negocios seguros, que sean negocios debidamente identificados, con procesos claros. Entonces, estos términos internacionales de comercio van a aparecer constantemente durante toda la cadena, en una diversidad de documentos. Van a aparecer en documentos de transporte, van a aparecer en declaraciones de aduana, van a aparecer en facturas comerciales, en listas de empaque, en pólizas de seguro, van a aparecer en un sinfín de documentos. Importante comprender esta sintonía, ya que un incoter me va determinando ciertas características. Y la estructura de la documentación que yo voy a ir gestando o recogiendo o recopilando dentro del proceso, tiene que estar en sintonía con esas características. Y una de las cosas que más veo en el día a día, cuando atiendo exportadores o importadores, es la falta de precisión, la falta de entendimiento, de comprensión de los incoterse. Y de que no están filtrando correctamente cuál es el alcance de estos documentos, la información de estos documentos, los costos que conllevan estos documentos. Y se empiezan a generar cuellos de botella que terminan perjudicando la operación. Entonces, más allá de decir qué es lo que hago yo y qué es lo que hace mi contraparte, comprador-vendedor dentro del esquema del comercio internacional, más allá de simplificarlo a ese escenario tan básico, hay que comprender que los incoterse están presentes en todos lados. Para ver estadísticas, para generar análisis, están presentes en todos lados. Y por eso es importante conocerlos bien. Y hoy vamos a repasar sobre eso. Vamos a hacer en una línea de tiempo cómo están presentes dentro de este comercio internacional, de dónde aparecen, cuáles son sus orígenes, cómo están agrupados, cómo están categorizados, cómo se han ordenado, quién los ha ordenado, cuáles son, cuáles son sus alcances, las características, dónde se usan, dónde no se usan o dónde no se deberían usar. Porque en el día a día también veo que hay una diversidad de usos, muchas veces no recomendados, pero lo usan. Y vamos a terminar con casuística. Vamos a plantear, por ejemplo, una exportación, un pedido internacional y vamos a ver cómo, con la información que tengo propia de un despacho de exportación, cómo puedo ir armando mi precio de venta, en función también a la rentabilidad esperada. Pero cómo, al momento que voy armando este precio de venta, cómo voy asumiendo también nuevas tareas. Y con estas tareas, asumo responsabilidades que acarrean también nuevos riesgos. Entonces, vamos a ir en esa línea los próximos 60 o 70 minutos que nos quedan y después vamos a conversar sobre las consultas que tengan, sobre las interrogantes. Habiendo hecho esta introducción, empezamos con nuestra presentación. Los 513 en su versión 2020 hablan, dentro de muchas cosas, de cuatro pilares. Cuatro pilares que si los comprendemos a plenitud, ya nos van dando un marco sobre el cual tenemos que construir nuestra interpretación de cada uno. Y tenemos que personalizarlo al propio proceso de comercio exterior, sin transformarlo, ojo, sin modificarlo. Y esos cuatro pilares, esos cuatro parámetros son, primero, la entrega de las mercancías. Es decir, ¿en dónde tengo yo que entregar las mercancías? Lo entregaré en la puerta de mi bodega, lo entregaré en el aeropuerto, en el puerto, en un almacén aduanero, lo entregaré en el aeropuerto, puerto o terrapuerto, en destino, lo entregaré en la bodega de mi cliente, en el almacén aduanero de su país, de destino, de repente tendré que entregarlo en la góndola, en el supermercado del país de destino de mi cliente, ¿en dónde tengo que entregar las mercancías? Primera respuesta que nos regalan los cinco terras, ¿en dónde tengo que entregar las mercancías? Al margen de en dónde tengo que entregarlas, también me indican en dónde hago esta transmisión de riesgos. Por ahí se preguntarán, profesor, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo que el riesgo no es idéntico al momento de la entrega de la mercancía? Es decir, no coinciden. La lógica nos dice que sí, pero los cinco terras en algunos casos nos dicen que no. Y hay momentos distintos. Hay un momento en el cual podría hacer la entrega de la mercancía, pero el riesgo per se se habrá transferido momentos antes. Vamos a hablar de eso también. Entonces, no siempre el momento en el cual yo entrego la mercancía para un incoter en particular. Es el mismo momento en el cual yo transfiero el riesgo. De repente, entre que iba a transferir el riesgo y logré transferirlo y finalmente entregué la mercancía, pasó un siniestro. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién debe asumir esos pasivos? Eso nos lo explica los cinco terras. Entonces, ya vamos dos. Primero, entrega de mercancías. Punto uno. Punto dos, transmisión de riesgos. Si yo, dentro de esta cadena, vamos todos a imaginarnos una cadena larga. ¿Ok? Donde hay un punto A, un punto B, un punto C, un punto D y un punto E. ¿Ya? Del A al E. Hárselo algo sencillo. Si yo tengo que entregar la mercancía en el punto B, quiere decir que no voy a asumir costos posteriores a ese punto. Pero si yo lo tengo que entregar en el punto D, eso quiere decir que los costos que yo asuma, hasta ese momento, van a ser distintos gastos también, a que se lo hubiera entregado en el punto B. Entonces, la distribución de gastos no solamente tiene que ver con la entrega de mercancía, sino con lo que ocurra dentro de todo ese espacio. Y cuando hablamos de lo que ocurra, nos referimos a las obligaciones que se asumen para que el punto B se libere y la mercancía conecte al punto C y se libere y se conecte al punto D y se libere. Y así sucesivamente, dentro de cada eslabón, dentro de todo ese segmento de la distribución física internacional, donde se transfieren mercancías de un país A a un país B. Entonces, el INCOTER también está regalando esta precisión de hasta dónde yo voy a gastar, de hasta dónde voy a pagar. Pero no solo eso, no solamente se queda en la parte económica, vamos tres, vamos al cuarto ahora. Hablamos de los trámites documentales. Porque si yo ya definí dónde voy a entregar las mercancías, en dónde transfiero los riesgos, hasta dónde estoy obligado económicamente, también está diciendo qué trámites tengo que asumir hasta determinado punto. Si yo entrego la mercancía en mi fábrica, entonces yo me olvido de ahí. Hacia adelante los trámites tendrá que encargarse el que me está comprando. Y acá también podemos hacer un paréntesis porque hay que definir con claridad cuál es nuestra obligación comercial como exportadores, nuestra obligación comercial con nuestro cliente y cuál es nuestra obligación legal como exportadores ante el ente regulador que es aduana. Aduana es una aduana. Y cuál es mi participación dentro de ese proceso considerando que existe el INTA PG02, el procedimiento general de exportación definitiva. Porque por ahí se preguntarán entonces por qué el exportador tiene que darle un mandato a la gente de aduana si solo se encarga a nivel de incoter hasta abrir la puerta de la bodega y entregar la carga. Porque hay obligación contractual y hay obligación legal. Porque la exportación no termina solamente entregando la carga. Hay un proceso legal que debe asumir el exportador. Cuando hablo de asumir, no hablo de costos. Asumir el rol de exportador. Al emitir una factura sin impuestos, una factura de exportación, el exportador debe acreditar que esa mercancía se exportó. Y la única manera que tiene de acreditarlo es a través de la declaración aduanera de mercancías. Y la única manera que tiene de hacer match entre su RUP y esa declaración aduanera de mercancías es como un vínculo autorizante. Hoy en día llamado mandato para despachar. Entonces vamos viendo cómo no nos confundamos entre mi responsabilidad comercial, te entregó la carga con embalaje de exportación, para ser precisos en el término export, y mi responsabilidad legal. Inclusive, acaba de salir hace poco una jurisprudencia interesante donde indica que el agente de aduana contratado en término export es el que debe emitir la guía de remisión de exportación para el traslado de esa mercancía. Discutible, debatible, sí, claro que sí. Pero ya existe la opinión jurídica por parte del ente regulador. Y vamos viendo cómo nuevamente los incoters hacen su aparición. En documentos de consulta jurídica al ente regulador, en resoluciones de determinación. Entonces, miren qué importante toda la participación que tienen los incoters. Entonces, la primera pregunta que salta en este momento es, oye, si los incoters son tan importantes, ¿por qué no los conozco a la precisión? Hay que conocerlos, hay que manejarlos, hay que identificarlos, sobre todo los más usados. Vamos a revisarlos, por supuesto, el día de hoy. Entonces, cuatro pilares. Entrega de mercancías, transmisión de riesgos, distribución de gastos, trámites documentales. Dentro de esta dinámica del comercio internacional, los incoters se convierten en este lenguaje común de este comercio internacional. En el cual yo no necesito, más allá de, para efectos de obligaciones contractuales propias de la movilización física de la mercancía, hay que hacer esa precisión, poder definir con mi contraparte, comprador o vendedor, ya sea en la situación en la que me encuentre, ¿cuál va a ser el incoter que más nos satisface a ambos? Por ejemplo, hace poco, hasta hace unos minutos antes de conectarme con ustedes acá, estaba en línea con un importador que estaba horrorizado porque le había llegado una notificación de gastos de una mercancía que le había comprado en SIF. Y su proveedor le había prometido un flete barato y se lo cumplió, el flete es muy barato, pero los costos en destino fue lo que él no dimensionó. Entonces, su primera reacción fue, ¿ahora voy a comprar en FOB? ¿Por qué? Porque comprando en FOB, él puede tener control de sus costos en destino, es decir, acá en Callao. Y esto es igual, recuerden que el comercio exterior es una moneda, ya sea de impo o de expo. Si los incoters me dan el alcance de mis responsabilidades, en este caso este importador dimensionó y dijo, bueno, yo no me ocupo del flete, pero descuido la parte, el siguiente tramo de la cadena de costos logísticos. Y ahora se sorprende con que tiene que pagar avisos de llegada de, creo que casi dos mil dólares por una carga de 600 kilos, imagínense. Una locura. Y fue porque no entendió esta dinámica. Y ahora ya lo sabe. Dentro de esta dinámica, estos incoters cumplen con efectuar estas recomendaciones, cumplen con definir estos límites dentro de la cadena logística y nos ayudan también a poder definir precios. Pero no siempre fueron así. Miren cuántos años tienen los incoters. Bastante, ¿cierto? En 1812, el término FOB, frionboar, aparece en las Cortes Británicas, siendo el primer antecedente de los cinco tercios. A fines del siglo XIX aparece el que todos conocemos como SIF, costos seguros y flete. En 1919, hace más de 100 años, se funda en París la Cámara de Comercio Internacional. Más de 100 años, imagínense. Este año cumple 105 años. Pero también, en 1919, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos crea los RATS. De repente no han escuchado ese término. Y no hay problema que no lo hayan escuchado porque ya están derogados. Que fueron un intento de términos comerciales según la dinámica del comercio de ese tiempo. Ojo, estamos hablando de 1919. 17 años después, en 1936, la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, crea lo que todos ya conocemos el día de hoy, la primera versión de los incoters. La primera versión de los incoters. Cinco años después, su contraparte en Estados Unidos hace una primera y única revisión de sus incoters paralelos, estos FATS. En los años 40 y 50, organismos internacionales como UNCITRAL acepta la masificación, el uso, la socialización, la recomendación de aplicación de los incoters de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. En los años 60 y 70, se transforma el comercio en el mundo. ¿Por qué? Porque apareció esa caja maravillosa de metal que nos permite trasladar volúmenes importantes, necesarios, de mercancías. El famoso contenedor. Y los invito a googlear en YouTube la historia del contenedor. ¿Y quién inventó el contenedor? Y creció una empresa, los que inventaron el contenedor, y su participación en el comercio global de hoy en día se van a llevar con algunas sorpresas muy simpáticas. En los años 80, en 1980, aparece la Convención de Viena de Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercancías, utilizada con mucha validez hasta el día de hoy. Pero se dan cuenta que venimos hablando de incoters, incoters, incoters. Es por eso que en el año 1985, ya no había mucho sentido seguir trabajando con estos raps. y se derogan, se derogan, lo cual en años posteriores termina convirtiéndose los incoters en estas herramientas maravillosas de uso mundial, en estas recomendaciones más que herramientas. En los años 80 y 90 aparecen los términos FCA, CPT, CIP, propio de esta evolución del comercio internacional. De los nuevos requerimientos, los nuevos requisitos, aparece esta nueva dinámica y con la evolución aparecen y van a seguir apareciendo más y nuevos incotersos. En 1990 se incorpora el término DDU y se obliga al vendedor a confirmar por escrito la entrega de la mercancía. Miren cómo va cambiando el comercio, cómo va cambiando el mundo. Y les planteo al final de esta presentación preguntarse, ¿qué incoters cambiarían ustedes para la próxima versión 2030? ¿Seguirían manteniendo estos cambios en el mismo periodo de tiempo? Ensayemos algunas propuestas. En el año 2000 se hacen algunas precisiones a la responsabilidad entre comprador y vendedor, pero no hay cambios trascendentes con respecto a la versión 90. Acá ya aparecen estos espacios de 10 años. 2010 y 2020 no han tenido gran modificación, pero los estoy guardando para una lámina posterior, para hacer un símil entre 20, 2010 y 2020. Perdón, 2000, 2010 y 2020. ¿Dónde aparecen estos incoters? Lo habíamos mencionado hace poco. En los contratos de compra-venta, por supuesto. Indica cuál es el incoters aceptado, pero también indica cuáles son esas obligaciones. Y para lo que haya duda, el contrato me permite colocar cláusulas donde yo puedo hacer precisiones. Por ahí preguntarán, profesor, ¿pero quiere decir que si yo utilizo un incoters no puedo hacer ninguna variación? En la recomendación no, pero no son leyes. Entonces, el contrato te permitiría, a través de una cláusula, hacer algún tipo de precisión que sea necesaria para el desarrollo exitoso de esta compra-venta internacional. Se puede, sin desnaturalizarlo, ojo, sin desnaturalizarlo. Aparecen en los contratos de transporte, aparecen en los contratos de seguro. Miren en los contratos de seguro, qué importante, cuando hablamos de la transmisión del riesgo. Y hasta dónde llego yo con esa transmisión del riesgo. Para que la aseguradora sepa quién es el verdadero beneficiario. Recuerden que hay conceptos en las pólizas de seguro que hay que saber identificar. Tomador, beneficiario. Muchas veces el mismo, muchas veces diferentes. Tomador y beneficiario. Y, por supuesto, en los contratos de financiamiento, en las cartas de crédito u otros documentos. Ahora, ya que estamos hablando de transferencia de mercancías, recordemos que va a ser este movimiento físico de mercancías en los cuales nos centremos. No quiero pasar a la siguiente lámina sin recomendar el tema de las pólizas de seguro. Y aunque hay una clara evolución. A ver, yo este año he cumplido 24 años trabajando en comercio exterior de manera ininterrumpida. Y puedo dar fe de que la toma de conciencia de exportadores e importadores ha crecido muchísimo. Y de lo que antes, de un universo de 20 o 30%, de un universo del 100%, el 20 o 30% de mercancías eran aseguradas, hoy puedo validar por la cantidad de despachos que veo al día, que ese porcentaje ha subido al 70 o 75%. Es decir, 3 de 4 despachos de comercio exterior normalmente están asegurados. Y eso también nos da un mensaje potente. Hay una toma de conciencia, es importante. Hay esta frase que, aunque puede parecer trillada, yo creo que nunca va a perder validez. Es mejor tener un seguro en el comercio exterior y no usarlo, que necesitar usarlo y no tenerlo. Pero también identificar con claridad cuáles son esas cláusulas que debe tener mi seguro. Y aunque esta no es una clase de seguro, los invito también a validar con mucho detalle las cláusulas que asumen. Los incoteras aparecen en mucha documentación. Acá, por ejemplo, vemos una confirmación de pedido. Pero si ustedes son acuciosos, son muy observadores, se van a dar cuenta que hay una particularidad. Y por eso es que he compartido esta imagen. Y eso a veces es bastante usual en el comercio internacional. En esta confirmación de pedido, el proveedor ha cometido un error. Y está señalando dos incoteras distintos. Dos incoteras distintos. Que por supuesto invita y genera confusión. No se puede hablar de dos incoteras en un mismo despacho. Entonces, es importante evaluar eso. Es importante siempre definir el incotera y trabajar toda la documentación con ese mismo incotera. Las facturas, las facturas deben indicar con claridad, las facturas del comercio internacional deben indicar con claridad el incotero sobre el cual se están sometiendo. Y hay incoteras que acarrean gastos adicionales que deben ser debidamente desglosados. Es decir, si hay recojos en origen, si hay transportes locales, si asumen, no sé, cualquier otro servicio. Todos esos costos deben ser debidamente desglosados para que puedan ser identificados y para que puedan ser declarados. Para que no tengamos que pedir aclaraciones de factura, para que no sean notificados por parte de la administración aduanera. Y esto también tiene que estar en sintonía con el procedimiento aduanero, donde se define lo que tiene que tener una factura. Porque la factura debe tener información mínima, la factura debe tener información mínima, información mínima que se debe respetar, porque es información que se va a transmitir a la aduana. Eso es muy importante. Los incoteros también son usados en las estadísticas. Entonces, recuerdan ustedes, cuando se dan las cifras anuales de exportación, o cuando hay noticias importantes sobre el comercio exterior, sobre nuestras exportaciones, sobre el crecimiento sectorial, oye, cómo nos fue con los arándanos, cómo nos fue con el aguaymanto, cómo nos fue con los textiles, cómo nos fue con los recursos hidrobiológicos, la pota, el perico, o cómo nos fue con la exportación de madera. Cuando se dan esos reportes, esas estadísticas, se expresa en valores. Se expresa en valores. Y en exportación, el valor que se usa es el valor FOB. El valor FOB de exportación. Y en importación, normalmente se expresa en valores SIF. Y acá ustedes se preguntarán, ¿pero por qué FOB? ¿Por qué no es, UOR, FCA, DDP? ¿Por qué? Bueno, eso tiene una explicación muy sencilla. Y lo vamos a entender cuando lleguemos al FOB, pero lo adelanta. En el FOB se resume, a nivel de exportación de Perú hacia el mundo, se resume todo lo que se ha hecho acá en el país. Sí, claro, está el valor de la mercancía. Pero también se dieron servicios a esa mercancía, como el traslado local hasta la zona aduanera de embarque. También hubo los servicios de un agente de aduana que ahí brindó sus servicios documentales para que esa mercancía pueda ponerse a disposición del control aduanero y quedar lista para su embarque. De repente se hizo un embalaje adicional, de repente se hizo un etiquetado, se dieron N servicios. Y todo eso es valor agregado que se le va sumando con empleos directos para más y más peruanos. Por eso es que la exportación es maravillosa y tenemos que seguirla empujando y estimulando. Y en la medida de lo posible esa balanza comercial tiene que seguir siendo superhabitaria, siempre. Por eso, reporte Daniel. Entonces, vemos que también en las estadísticas van apareciendo los incóteros. Miren esa diversidad de momentos en los cuales van apareciendo. En las declaraciones de aduana, cuando hacemos una declaración de aduana, si nosotros vamos al casillero 6, ahí vamos a ver valor aduana. Y si vemos el 6.1, vemos por ahí que aparece un FOB. Y eso se nutre. Se nutre del valor declarado. Por ejemplo, para pago de impuestos, la base imponible termina siendo el valor de la mercancía, el valor del flete, el valor del seguro, más o menos ajustes. Y eso construye una base imponible. Y por ahí me van a decir alguien que ya sabe encontrar un profesor, pero ese es el CIF. No es igual, porque hay que respetar la construcción del valor siguiendo el acuerdo de valor de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, siguiendo las decisiones de Comunidad Andina, siguiendo la propia normativa nacional sobre la declaración y la construcción del valor a declarar. Pero tiene que ver mucho con los 5 tercios. Tiene que ver mucho con los 5 tercios. Entonces vemos como siguen apareciendo los 5 tercios. Cuando hacemos el cálculo de impuestos, lo que acababa de explicar, cómo se construye esa base imponible, también los 5 tercios me ayudan a poder determinarlo. ¿Qué es lo que tiene que ir y qué es lo que no tiene que ir en esa base imponible? Los 5 tercios me dan esa precisión. Entonces, ¿qué significa 5 tercios? ¿Qué significa 5 tercios? International Commercial Terms, los términos internacionales de comercio o condiciones internacionales de comercio. Habíamos comentado que en 1936 había aparecido la primera revisión, van 9, 53, 67, 76, ahí como que un poco medio de desorden, ¿no? Y en el 80 se empieza a regular. 80, 90, 2000, 2010 y nuestra versión 2020. Y hay todo un análisis, y hay todo un análisis, todo un análisis sobre cómo va cambiando el comercio en el mundo. ¿Cuál es la finalidad de estos 5 tercios, entonces? En base a todo lo que hemos estado comentando. Establecer un conjunto de reglas internacionales para facilitar la conducción del comercio global. Nos quieren hacer la vida más sencilla. Quieren traducir las obligaciones de manera más sencilla. Quieren establecer parámetros. Así podrá evitarse que coce incertidumbres que nos generan dolores de cabeza, contingencias, enfrentamientos, que suele terminar y acaba en tribunales. Los 5 tercios ayudan a identificar las respectivas obligaciones entre las partes y reduce el riesgo de complicaciones legales. No lo elimina, lo reduce. Si ustedes supieran la diversidad de casos en los cuales los incoters han salvado incendios contractuales, pero también muchas veces el propio incoters no llega a salvarlo, pues ya por particularidades específicas del desarrollo propio de la operación, del desarrollo propio de la logística, de los operadores que intervienen, los incoters determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño y la responsabilidad de entregar a mercancía entre vendedor y comprador. Pero ojo, son reglas. No son leyes. Estas reglas, a manera de recomendaciones, son reconocidas como una práctica internacional uniforme en todo el mundo. Cuando estamos participando en una feria, yo estoy con mis productos y vienen a visitarme al stand europeos, los asiáticos, los asiáticos, americanos, y nos dicen, oye, me encanta tu producto. Ah, listo. Acá tienes una propuesta. En precio export y en precio FOB. Cantidad mínima de compra, tanto. Oiga, pero yo lo quiero en CFR, en CIF, déjeme actualizar fletes, porque los fletes varían constantemente, pero por lo menos precios de venta a Excur y FOB, no necesitas aclarar el precio. Puedes ir ya con esa oferta preparado y listo, pero si en ese momento recién, oye, ¿cómo se calculaba? También estudiando un mensaje a quien me quiere comprar. Ojo, los incoters no determinan la propiedad de una mercancía. No la determinan. Este punto debe ser previsto en otra cláusula en el contrato. Si tú despachas una mercancía y no has definido con precisión cómo va a ser el tema del pago, y ya liberaste el documento de transporte en destino, tu cliente va a poder hacerse de la mercancía. Entonces, ahí hay que precisarlo. Los incoters no determinan la propiedad de una mercancía. Para efectos de declaración de aduana, para efectos de transferencia entre países. Ojo con eso. Y no son un servicio todo incluido. Hay detalles y precisiones que identificar. Para eso está el contrato y las cláusulas. ¿Qué va a pasar si la nave se demora? Si cancelan la nave. Si producto de esa cancelación, mi mercancía se echa a perder. ¿Qué va a pasar si producto de esa cancelación no llegué al evento esperado y no pude vender mi mercancía? ¿Qué va a pasar si, no sé, es un refrigerado y hay un quiebre del fluido eléctrico por determinada cantidad de tiempo y la mercancía se echa a perder durante el transporte? La teoría del EASY. Deben haberlo escuchado, ¿no? Del EASY. EASY sucede. EASY pasa. Cuando uno se plantea una serie de preguntas, ahí es donde viene la reflexión para estar preparado con las respuestas, con las alternativas de solución. Y eso se recoge en el contrato de compra-venta. No esperar que pase para recién pensar y qué hacemos. Entonces, estas reglas incoters reflejan una práctica habitual en los contratos de compra-venta. Y hablan sobre tareas, costos, quién asume el despacho, la cobertura de los riesgos, el transporte, cuándo aparece el seguro, si es que aparece. Y da un correcto uso porque da certeza legal, dota de confianza en el proceso. Hay cuatro categorías. Estos incoters están en cuatro categorías. La categoría E. Y estas cuatro categorías se definen de esta forma por la letra con cual empieza el incoters de esa categoría. La categoría F, la categoría C y la categoría D. Yo creo que cualquier persona, empresa, que desee mirar el comercio internacional, adentrarse en este comercio internacional, operar en este comercio internacional, debe conocer con precisión los incoters. El grupo E, la categoría E, solo tiene un incoter, que es el incoterexpo. En el cual el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en el local del vendedor. En su bodega, en su almacén, en su fábrica. Y la entrega. Pero no se olvida, de nuevo, recuerden, obligación comercial versus obligación legal. Pasamos al grupo F. El vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador. Es decir, yo empiezo a asumir más responsabilidades, pero no me encargo del flete internacional. Ahí hay un límite. Grupo C, el grupo donde aparecen los fletes internacionales. El vendedor contrata el transporte sin asumir riesgos de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga y despacho. Y dependiendo de el incoterexpo, también aparece la póliza de seguro. De manera obligatoria ya. La póliza de seguro, el otro día me preguntaban, profesor, pero si yo vendo en S-Work, en FOB, ¿significa que no puedo tomar una póliza de seguro? La puedes tomar, por supuesto. Claro que sí. Y por ahí aparecía otro de sus compañeros, profesor, pero si en S-Work yo no me hago cargo, ¿por qué voy a tomarla? De repente la empresa está vendiendo, no sé, a 60 días, quiere tener un reaseguro, en caso de la mercancía pase un siniestro y reciba una observación por parte de su cliente y no le quiera pagar. ¿Por qué no? Evalúa costos. Si estamos hablando de miles y miles y miles de dólares, nada lo limita. Nada lo limita. Una empresa que tiene buenas prácticas y si su margen de utilidad le permite cobertura de ese costo, ¿por qué no? Y pasamos al grupo D. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Con algunas paradas, ¿no? Haciendo alguna diferenciación sobre todo. Diferenciación en punto territorial físico, de entrega y por consiguiente de funciones, de documentos, de responsabilidad, de costos. Pero en destino, en destino. Entonces, ya vamos, ya que los distribuimos en categorías, ahora vamos a distribuirlos en el modo de uso. ¿Cuáles puedo utilizarlos a nivel multimodal y cuáles puedo utilizar a nivel marítimo? A ver, multimodal, el X-Work, el FCA, el CPT, el CIP, el DAP, el DPU, DDP, es decir, puede utilizarlo aéreo, terrestre. Profesor, pero usted ha dicho multimodal, ¿por qué no marítimo? Porque hay uno específico. Porque tenemos incoters para ser usados exclusivamente en la vía marítima. El FAS, el FOG, el CFR, el CIF. Profesor, pero yo vi el otro día una factura, el despacho era aéreo y la factura estaba en FOB. Usted ha dicho que el FOG de marítimo. Créeme, ya me he cansado de ver también yo esas facturas. ¿Están siendo mal empleados el INCOTER? Debería ser FCA. Pero se aplica al despacho. Se aplica al despacho. ¿Puede tener observaciones por parte de la aduana? Podría tenerlas. Pero si le sale canal verde en ese momento, de repente no se lo van a observar. Recordemos que después hay un proceso de fiscalización también. Por lo menos un periodo latente para la fiscalización. Ok. Acá podemos ver, ya siendo un comparativo, ¿no? Estas reglas para cualquier modo o modos de transporte versus estas reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores. El fluvial, por ejemplo. El XW, el FSA, el CPT ya compartido también con su traducción. Pero vamos a verlo eso a detalle, uno por uno. Esta es la lámina a la cual me refería cuando empecé a hablar de la evolución de los INCOTER. Quise dejar 2000, 2010 y 2020 precisamente para que se pueda ver cómo ha ido cambiando. A nivel de XW se mantiene. Había todo un debate si el XW, en el cual el exportador no hacía nada, tendría que seguir siendo considerado como INCOTER igual que el DDP. Hay corrientes a favor, corrientes en contra. Vemos que nos trae para este 2030 a ver estos nuevos INCOTER. El FAS, el FSA, el FOB, el CPT, el CFR, el SIP, el SIP. Vamos viendo, si analizamos 2010 y 2020, como de 13 pasamos a 11 y nos mantenemos en 11. que las precisiones no se hacen en origen, se hacen en destino, se hacen en destino. Y yo me atrevería a decir que las mayores dudas precisamente se dan en destino. Dentro de mi labor diaria como operador de comercio exterior, recibo muchas veces requerimientos de otros países y me dicen, cotízame en DAPA. Pero no me dan información. U otros me dicen, cotízame en DDP, pero no me incluyas la entrega. O no me incluyas el desaduanaje. Entonces yo le digo, ¿pero qué DDP es esto? Entonces yo evidencio en el día a día mío, en la labor que hago todo el día, cómo hay esta creciente confusión muchas veces por parte de los propios operadores. No estamos hablando del importador-exportador, no. De los propios operadores, inclusive con términos de la categoría D, por no haberlos interpretado de manera correcta. Cuando yo recibo por eso estos requerimientos, suelo, así gaste un correo más. Pedir una precisión. Porque una mala cotización termina siendo un dolor de cabeza posterior. Porque aparece en costos en el aire que nadie dice, oye, esto lo tenía que hacer yo o lo tenías que hacer tú. Lo tenía que pagar yo o lo tenías que pagar tú. Entonces, ante ese vacío es mejor preguntarle a la contraparte, oye, ¿te refieres a esto, esto y esto? Sí. Ah, ok. Eso no tiene nada que ver con el lingotter que me has pedido. Pero es mejor preguntar. Porque a veces se utiliza y se interpretan de manera errónea los lingotters. ¿Qué nos trajo la nueva versión? Un lenguaje tal vez más simple. Reflejar con mayor precisión la logística de la operación de la compra-venta. Mayor flexibilidad en la cobertura de seguro. Demanda del sistema bancario. El embalaje también de exportación. No han sido cambios realmente trascendentes. Yo creo que sobre todo han afinado, han afinado los puntos grises que había. Por ejemplo, en la cobertura de seguro, en las reglas SIP, han habido estas precisiones. Pero de ahí no ha habido mayor cambio. Vamos al detalle de uno a uno, que es lo que nos interesa. Estamos en el tiempo justo para ello. Voy a compartir la misma diapositiva a lo largo de los minutos que nos quedan, pero quiero que se fijen en el punto rojo. Por ejemplo, en esta diapositiva, el punto rojo está sobre la fábrica, a la mano izquierda, en donde dice país de origen. Ese punto rojo se va a empezar a mover. En este punto se transmite la responsabilidad. ¿Ok? ¿Y cómo tiene que ser entendido este gráfico? Vamos a ver la leyenda abajo. En la parte posterior, inferior, vamos a ver la leyenda. El color verde oscuro va a representar hasta dónde el vendedor asume los costos. El color verde claro va a representar hasta dónde el vendedor asume los riesgos. ¿Está bien? ¿Estamos claros? El color lila o morado clarito va a enfocarse en el comprador y hasta dónde asume los costos. Y el morado más oscurito, medio azulado, va a enfocarse en los riesgos que asume el comprador. Entonces, entre los verdes y los morados tenemos verde, vendedor, morados, comprador. ¿Está bien? Las tonalidades nos permiten identificar costos y riesgos de cada uno. Puntito rojo, transferencia de responsabilidad. ¿Ya? Cuando veamos un color celeste, vamos a hablar de una diferenciación en el lugar de entrega de la mercancía. Y nuestro esquema, nuestro esquema, por supuesto, tiene país de origen a la izquierda, al medio, el tránsito internacional, país de destino, a la derecha. ¿Listos? Ya. Ok. Sobre ese mismo esquema, vamos a revisar los incoteles. Primer incotel, grupo de categoría E, en fábrica, export. La mercancía es entregada cuando el vendedor la pone a disposición del comprador en este establecimiento, del vendedor. ¿Puede, de repente, indicar otro lugar convenido? Sí, por supuesto que sí. pero, sin que sea despachada para la exportación ni cargada a un vehículo receptor. ¿Ven el puntito rojo? Yo exportador, ustedes exportadores, hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Hasta ahí. No más. Comercial, ojo, responsabilidad comercial. Obviamente, tengo que generar la factura de exportación. Y sobre la guía de remisión, hay como les dije, todo un debate hoy en día. El mandato también lo tengo que generar. Y, la documentación comercial que hayan ustedes concertado con el cliente. De repente, el cliente te ha pedido un certificado de calidad, una ficha técnica, un certificado de análisis, un certificado de origen, qué sé yo. Pero tienen que cumplir con lo que se han comprobado. lo que se han comprometido con el cliente. ¿Listos? Ok. Ya vemos la parte verdecita, el vendedor, la parte morada, todo lo que asume el comprador. Siguiente. el FCA, multimodal, muy usado para el aéreo. El vendedor entrega la mercancía despachada para la exportación. Miren cómo cambió todo. ¿Se acuerdan el verdecito anterior? ¿Dónde quedaba el trabajo del vendedor? Ahora miren cómo avanzó. Miren cómo avanzó. Ahora yo, vendedor, tengo que contratar un transportista local. Tengo que contratar una cuadrilla para subir la mercancía al camión. Y tengo que asumir los gastos de exportación. La mercancía la puedo llevar ya sea al punto de aduana de salida o a algún lugar convenido. Por eso el celeste. Pero la tengo que llevar yo. Tengo que pagar eso yo. Tengo que asumir el riesgo. Imagínense, Dios no quiera. La carga está avanzando por la Panamericana y un siniestro. Se la roban. O el carro se voltea y la mercancía se echa a perder. Tengo que asumir el riesgo yo. Por ahí más de uno se está diciendo oiga, aunque acá todavía no me exigen una póliza de seguro, si eso pasase, qué importante hubiera sido tener esta póliza de seguro, ¿cierto? Ven cómo no es excluyente el tema del uso de la póliza de seguro. Vamos avanzando. FAS, marítimo, franco al costado del buque. Eso es para ciertas mercancías, sobre todo ciertas mercancías a granel o líquidas, ¿no? El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido, para mercancías especiales, sobre todo. El más conocido, uno de los más conocidos, el FOB. El vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque, a bordo. Acá, por ejemplo, hay una diferencia muy simpática con la versión 2010. La versión 2010 decía, oiga, la transferencia del riesgo se va a dar cuando el contenedor está pasando la línea imaginaria de la borda del buque. O sea, que si cuando está pasando ese contenedor, no sé, pues, Dios no quiera, se rompe la pluma y el contenedor cae, si cae de la borda para afuera, culpa del vendedor. Si cae de la borda para adentro, responsabilidad del comprador. Una locura, ¿no? Bueno, pues, la versión 2020 acaba con eso y hace una aclaración precisa. La mercancía tiene que estar a bordo del buque, debidamente estivada. Ahí está, a bordo del buque, lista para que sarte. Entonces, veamos la parte verde. ¿Cómo? Yo, vendedor, asumo, obviamente, la fabricación de la carga, que lo levanten al camión, llevarlo a la zona de embarque, zona banera, para someterme al control, contratando un agente de aduana. Asumo los gastos de embarque, gastos de movilización, vistos buenos, porteos, etc., incluyendo, dentro de estos gastos de embarque, la cargada de la mercancía al medio de transporte, el buque. A partir de ahí, hacia adelante, todo le corresponde al comprador. ¿Ven dónde está el puntito rojo? Acá, ¿no? En el puerto del Callao. O, como ya tenemos que empezar a acostumbrarnos, desde el 1 de enero del 2025, en el puerto de Chancay. ¿No? Así que ya saben. ¡Listo! Siguiente. Acabamos con la categoría F. Vamos a la categoría C. CFR, costiflete, costanfreight. Miren cómo se movió la bolita. Vamos a regresar un poquito. Vean el puntito rojo y vean cómo los colores verde oscuro y claro, que hasta este momento habían manejado y avanzado de la mano, ¿cómo cambia? y cómo los costos superan a los riesgos ahora. ¿Qué nos dice el CFR? El vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido, paga el costo y flete necesario para llevar la mercancía al destino. Es decir, yo aquí sí pago el flete. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy enviando la mercancía al puerto de Miami en CFR. Yo pagué el flete Callao-Miami. Pero cuando iba más o menos por Panamá, el barco encalla y el capitán de la nave dice sacrifiquemos contenedores. Tenemos que hacerlo para no perder el resto de la carga y no arriesgar sobre todo la embarcación y los tripulantes. Justo mi contenedor es sacrificado. Lo botan al mar. El riesgo quien lo asume. Riesgo igual el perjuicio vendedor o comprador. En CFR el comprador está muy claro. Por más que el flete hasta Miami lo haya pagado el vendedor, el riesgo lo asume con el comprador. En CFR va cambiando un poquito la cosa. Le sumamos la póliza de seguro. Igual el riesgo sigue siendo a favor del comprador. Yo transferí el riesgo en el puerto de Callao. Si le pasase algo a la carga en Panamá como lo mencionamos hace un momento el comprador sería el afectado. Pero tranquilo ya tiene una póliza de seguro que lo va a cuidar. El CPT multimodal es muy similar al CFR solo que el CFR se usa en marítimo y el CPT en multimodal sobre todo en embarques aéreos. Igual yo contrato el flete aéreo pago el flete aéreo hasta Miami pero si sucede algo entre Lima y Miami ese siniestro ese daño ese perjuicio corre a cuenta del comprador. El CIP perdón el CIP el CIP idéntico similar al CIP solo que en la versión multimodal sobre todo aérea. Ya hay una póliza de seguro y con eso terminamos este grupo y entramos al último al grupo de la categoría D y tenemos un DAP el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada ojo con los colores y es preparada para la descarga en el lugar de destino convenido puede ser en el puerto puede ser de un almacén aduanero extraportuario o extraeroportuario y tengo que asumir como vendedor también la descarga tengo que ponerla a disposición de ojo yo no asumo el desaduanaje pero si asumo la entrega entonces a eso les decía cuando les mencionaba yo hace un momento tengo agentes que me dicen oye cotízame en DAP me dan la dirección de entrega perfecto yo sé que tengo que entregarlo ahí libero la mercancía cuando llega perfecto pero me piden impuestos pero este incoster no habla de impuestos no habla de agenciamiento de aduanas eso lo tiene que hacer el que está comprando y cuando le llevo la carga a su local él tiene que descargarla el DAP es muy claro muy claro el DPU en el DPU por ejemplo la mercancía es entregada en el lugar convenido y es descargada de los medios de transporte utilizados en el proceso logístico acá no hay entrega oye te la dejo en el puerto de Miami o en el almacén aduanero convenido pero yo hasta ahí llego yo no hago aduana no hago el transporte no pago impuestos no bajo y descargo la carga eso lo haces tu comprador yo hasta ahí llego y el último donde me encargo de todo es el DDP yo vendedor entrego la mercancía despachada para la importación y preparada para su descarga en el lugar de destino convenido a donde tú me digas yo la llevo a donde tú me digas eso sí no me encargo de descargarla aunque les cuento que en el en el día a día dentro de las prácticas usuales el vendedor se encarga de todo porque el que está comprando solamente le dice mira yo tengo mi bodega allá avísame qué día vas a ir para que alguien esté ahí te abra para que tú descarguen me mandas la foto de que entregaste y listo o o también se usa para quienes no tienen almacén y compran desde Perú y el vendedor en Perú tiene que encargarse de la logística integral hasta hasta colocarla ya en la góndola inclusive de la tienda donde se está exhibiendo a veces sucede vamos a hacer un pequeño casito para que se refuerce calculamos el precio de exportación calculamos el precio de exportación precio export yo sé que es el precio de mi producto pero puesto ahí en la bodega el precio FOP le tengo que sumar los gastos de embarque acá en Callao en el precio CFR es el FOP con el FLET internacional el precio CFR es el CFR con el seguro el DPU es el CIF con los costos de importación en destino con carga entregada sin incluir desabanaje ni impuestos y el DDP es el DPU con todo ya con los costos de importación con todo más o menos así se estructura veamos el ejemplo supongamos que las variables para el cálculo de nuestro precio de exportación son las siguientes a ver yo quiero exportar camisas de algodón quiero ganar más o menos un 40% voy a vender 10.000 unidades de camisa el costo de la orden de compra mi costo es 50.000 dólares 10.000 camisas 5 dólares la camisa quiero embarcarlo por la vía marítima mis gastos en Callao suman mil dólares agente de aduana transporte todo mil dólares el flete a destino el flete marítimo 2.500 dólares contratar una prima de seguro 428 dólares los costos en Miami portuarios transporte 1.200 dólares impuestos que cobra la aduana de Estados Unidos 6.471 yo sé que por ahí me van a decir pero tenemos TLC con Estados Unidos depende de la partida depende de la posición arancelaria es solo para efectos académicos listo vamos a hacer nuestra tabla export dijimos que nuestro costo era 50.000 cierto regreso rapidito 50.000 la orden de compra acá está dijimos que yo quería ganar el 40% bueno si le pongo el 40% mi venta sería 70.000 en valores unitarios por camisa la camisa me cuesta 5 dólares yo quiero ganar el 40% la vendo en 7 dólares entre el costo y la venta está mi rentabilidad a 20.000 dólares que facilito ya vamos a complejarlo un poco ahora quiero vender en FOB ajá pero yo sé que de mi costo tengo que sumarle los gastos de embarque ¿cuáles eran los gastos de embarque? 1.000 dólares ¿no? ahí está gastos de embarque 51.000 dólares mi venta 40% 71.400 a mira mi rentabilidad subió de 20.000 a 20.400 ahora le voy a sumar en el CFR el flete ¿de cuánto era el flete? regreso de 2.500 listo 50 más 1.000 más 2.500 53.500 mi venta 40% más 74.900 a mira pasó de 20.400 en FOB a 21.400 yo sé que si hiciera la pregunta ¿en qué incoter quisieran vender todos? me dirían no en DDP porque gano más pero tienen que evaluar algo a medida que vamos aumentando el incoter vamos aumentando el riesgo también el riesgo obviamente genera una rentabilidad por supuesto la pregunta es ¿estamos preparados para todos esos riesgos? esa es la pregunta ¿y cómo puedo hacer yo para prepararme para esos riesgos? tengo que hacerme merecedor de esa rentabilidad alta ¿cómo puedo definir esta logística? los incoter más usados son FOB y CFR o SIF en las compraventas internacionales por supuesto y LessWord también entonces habiendo hecho este ejemplo con esto llego ya a la parte final de la presentación yo quedo atento y listo para cualquier pregunta que hubiese y si puedo contribuir con alguna respuesta encantado de hacerlo y hay algunos enlaces también donde pueden seguir algunas publicaciones que vamos haciendo a la orden gracias Andrés por la información que nos has mandado vamos a dar espacio a los usuarios a que puedan realizar sus preguntas o consultas referente al tema también mencionarles que la encuesta está en la parte superior de chat las personas que llenen la encuesta posteriormente se les van a enviar las presentaciones de toda la jornada vamos a pasar a la primera pregunta que es por parte de Ricardo nos dicen ¿se podría eliminar el CFR por el CIF y así aseguramos todas las todas las cargas? es una buena pregunta ¿no? es cuando se acerca el momento de replantear los incoters por qué no por qué no hacer los por qué no hacer opcional de repente la la póliza de seguro y poder coberturarlo en un incoter que que permite y no permita por un tema de precisión por un tema de de reducir la se podría decir la 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 diversidad de opciones o de elecciones es que todavía se mantienen separados se podría así pero el CFR todavía nos dice costo y flete y el CIF costo flete y póliza de seguro tenemos otra consulta por parte de Juli Espinosa nos consulta dice en caso mi factura esté en incoter x work siempre se le va a sumar 20 dólares para llegar al foco no Juli no yo sé de dónde sacas esos 20 dólares las empresas de envío se entrega rápida suelen mandar un correo diciendo en caso tu factura esté en x work sumarle 20 dólares porque ellos hicieron la recolección de ese producto entonces como ellos van con su carrito y van hoy día a la casa de Pedro de María de José de Andrea de Inés no hacen un solo recojo ellos han llegado a esta estimación de que cada recojo más o menos cuesta 20 dólares pero realmente no es el número exacto y no lo puedo tomar como regla si yo hago una una compra en x work y no lo hago a través de estas empresas de envíos de entrega rápida yo tengo que pedirle al operador que estoy contratando que me defina y me detalle con precisión cuál es el costo en origen de ese recojo y los gastos aledaños a ese proceso de embarque hacia mi país y que los defina con claridad en el documento de transporte para que ese sea el documento que va a servir de asidero para la determinación y la declaración correcta de valor y no tenga ninguna sanción por parte de la administración aduanera nos consulta Aile Efraín ¿cómo puedo cotizar en si las fechas varían demasiado muy bien cada cotización debe tener una fecha de vigencia hoy en día los fletes están variando cada 4 o 5 días la cotización que envíes debe tener fecha de vigencia oiga si yo cotizo 24 fecha de vigencia 29 30 de julio proactivamente el 29 si vence le puedes enviar nuevamente la cotización con la actualización del flete con fecha de vigencia 5 de agosto 10 de agosto hay destinos que varían mucho hay destinos que si tienes una tarifa integral por 15 o 30 días entonces tengo yo que constantemente estar actualizando mis propuestas porque los fletes varían si yo estoy utilizando incoter del grupo del tienda que en el término dap quien realiza los trámites de aduanas en destino en el término dap es el comprador quien hace la nacionalización de la mercancía. Jorge Luis nos dice, ¿existiría una mala declaración si se declara un FCA marítimo que es equivalente a un FO? Bueno, lo que dice la regulación y los procedimientos es que los incoters deben ser usados según lo expuesto por la Cámara de Comercio Internacional. Pero recordemos que no son leyes, no son leyes. Entonces, eso queda a discusión de la interpretación del funcionario. Yo he tenido dos casos, y digo dos de los miles que he tenido porque quiero mencionar uno en cada lado. He tenido casos donde el funcionario me ha observado el término, y he tenido el mismo caso donde otro funcionario no lo observó. Entonces queda interpretación. Pero, para evitar eso, es mejor hacer docencia con nuestros clientes, o con nuestros compradores, o de repente viceversa también con nuestros operadores, o nosotros operadores, con los exportadores e importadores que asesoramos. Hacer esta docencia para que precisen de manera correcta el incoters. Víctor Hugo, consulta si ¿es cierto que se pueden utilizar incoters de versiones anteriores? Puedes utilizar incoters de versiones anteriores siempre y cuando declares correctamente el valor. Eso es importante. Ahora, tu pregunta que es muy buena me invita a una reflexión. Cuando utilizamos documentos, cuando utilizamos documentos que tienen algún tipo de precisión, no del tipo aduanero, sino del tipo contractual, sí es muy importante hacer precisión a la versión que estás utilizando. No es recomendable, ojo, pero sí tienes que hacer precisión. ¿Por qué? Porque si no quisiésemos, pero sucediese un siniestro, ¿con qué versión te vas a ir al tribunal? ¿En dónde lo has definido? ¿La contraparte lo ha aceptado? ¿Está dentro de un contrato? Entonces aparecen una serie de interrogantes que podríamos evitar utilizando versiones actuales. Nos consulta Giovanna Fernández. ¿Siempre es mejor hacer un contrato entre importador y exportador? En caso de productos exportados a consignación, ¿se debería exportar en POP? Hola, Giovanna. Siempre, siempre es recomendable hacer un contrato. Lo que veo es que cada vez se utiliza menos. Y eso es preocupante porque ante la inexistencia de una herramienta jurídica que los cuide a ambas partes, aparecen precisamente las contengencias y los juicios largos. Recomendable el incoter, no existe un incoter realmente recomendable que podamos decir, oye, esto es para todos, ¿no? Esto va a depender de la personalización, de cómo yo estructuro mi área logística, cómo yo estructuro mi negociación con el cliente. De repente yo me he preparado de manera espectacular para siempre vender en POP, pero me encuentro con un cliente que me dice, yo te compro solamente si me vendes en SIF. Bueno, entonces me tengo que acomodar al cliente porque tengo que seguir vendiendo, ¿no? Pero sí, la recomendación, si me pienso, oye, Andrés, según tu experiencia, ¿cuál es el término más usado en las exportaciones? El POP. Esa sería por ahí mi respuesta. Tenemos una consulta por parte de... A ver... De Laura Cornejo. Nos dice, hace un mes aproximado hice una exportación aérea y el embarcador que se encargó en este caso de los trámites de aduana nos pidió cambiar de FCA como estaba a la factura AFO, a pesar de que nuestro envío era aéreo. ¿Eso es correcto? Ah, no, no es correcto. No es correcto. Ahí recomendarle a ese embarcador a través tuyo que... Recomendarle que revise la interpretación de los incoters y en qué modalidades de transporte deben ser usados, ¿no? Tenemos una consulta por parte de Gustavo. ¿Para una exportación Exbor, aduana solicita que se genere una NS especificando los costos asumidos, materiales y transporte interno para regularizar la edad? Muy buena pregunta. A ver, como habíamos dicho, la declaración de exportación se regularizan y se expresan en términos FOB. ¿Qué pasa si yo exportador, yo vendedor vendo en mi Exbor? Hay un vacío, ¿cierto? Ok. Ese vacío es cubierto con los gastos de embarque que deben estar expresados en algún documento. Ese documento per se debería ser el documento de transporte, no debería haber otro. Pero en caso, por términos contractuales, no están en el documento de transporte, deberían estar sustentados en el documento de cobranza del operador hacia el cliente del exportador, porque alguien lo está pagando y en este caso lo está pagando quien lo compra en el otro país. Y esos documentos son los que se necesitan para una regularización de una exportación en términos Exbor. El exportador no tendría que hacer nada más allá de eso. Hay una consulta por parte de Kevin, nos dice... Buenas tardes, tengo una consulta para exportación mineras por vía aérea. Se trabaja en CPT, sin embargo, cuando se elabora la factura de exportación, aún no se tiene el webin o fleta referencial. ¿Qué incóter coloco en la factura? Ya que cuando coloco CPT, la agencia de aduanas me pide el valor del flete. Muy buena pregunta. Recordemos que el procedimiento de exportación me permite, es flexible, me ayuda a poder numerar una declaración de exportación con datos provisionales. Es decir, yo no estoy obligado a emitir una factura para poder hacer una exportación. Yo hago el embarque con la declaración de exportación con datos provisionales, la mercancía se va y después de que se va yo regularizo esa declaración de exportación de datos provisionales y la convierto en una declaración definitiva. El proceso entre el cual nace la declaración provisional y nace la declaración definitiva está dentro de ese segmento, está el embarque y está el nacimiento de la factura final. Esa factura final, esa factura ya va a tener el monto del flete, ya vas a poder emitirla correctamente en CPT y es la que va a usar tu agente de aduana para poder regularizar tu exportación. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, una alternativa para que no tengas esos problemas. Tenemos otra consulta por parte de Jesús Fernández. ¿Es posible vender en FOB y nosotros elegimos la reserva del espacio en aéreo o marítimo y que sea pagado como un pão colé en destino por el comprador? A ver, el término FOB habla de hasta dónde voy a pagar y hasta dónde me voy a arriesgar. Pero no dice nada de quién debe hacer o no las coordinaciones. Debería hacerlo el comprador. Lo puedo hacer yo con la anuencia y el permiso del comprador, claro que sí lo puedo hacer. De repente a él se le complica, se le dificulta. Listo. Hay varias consultas. Definitivamente ha sido una charla exitosa y que va a ser de mucha utilidad para los exportadores. Recuerda, me están preguntando por interno por el enlace de la encuesta. Eso está en la parte superior de su chat. En todo caso, Andrés, ¿algunas recomendaciones o palabras finales sobre el tema? Solamente que sigamos informándonos, investigando más sobre comercio exterior. Los puntos claves son INCOTERS, es gestión de riesgos en los procesos de exportación e importación, identificar correctamente a los actores logísticos con quienes vamos a trabajar. NINCETUR tiene el MISLO, por ejemplo, el módulo de información del servicio de logística. Así que sigan, sigan empapándose en todo lo que es comercio exterior para tener despachos y embarques exitosos. Gracias por su tiempo y por todas las preguntas maravillosas que han hecho el día de hoy.